¿Qué es el tema de los televidentes? Yo traigo mis cosas de fuera, pero me gustaría que yo pague lo mismo que pagan los importadores. Mira, un carro, si tú eres concesionario y tienes garantía, cuando tú lo traes a Santo Domingo, lo traes a Santo Domingo, Barleta lo trae, paga un arancel. Pero si eso lo trae César Motor, que es dealer, paga otro arancel. Si lo traes tú, que eres un dominicano ausente que tiene 10 años, paga. Pero si tiene nada más un año, también paga distinto. Es decir, tú no pagas lo mismo por el carro que tú usaste en Nueva York 10 años, que por el carro que tú compraste para regresar para este país. Pero también el legislador no paga y vende la exoneración en 25 mil dólares. Entonces, yo creo que lo que estamos llenos es de distorsiones y de cosas que uno no puede discutir juntas porque son muy complejas. Yo creo que el tema es cómo disminuir en la sociedad de los privilegios y retalos. Muy bien, ese es un tema, pero el problema es que cuando tú tienes que tú quieres 10 millones de turistas y para eso tú necesitas 50 mil habitaciones más. Si tú no le dices a Frank Rainieri que hay que tenderle sus concesiones, él no va a hacer las 50 mil habitaciones ni la va a promover. Pero no tiene que ser por los siglos de los siglos, se tiene un ciclo de vida. Te estoy hablando de que si él preside... Y eso que te voy a decir una cosa, enlazándolo con lo otro. Yo le digo a los dominicanos que creen en algún tipo de... Tienen alguna creencia o religión que recen porque, doctor, si aquí dos carajitos de eso de barrio, de pandilla o atracadores, se le ocurre meterse en un resort y matar a un turista. Ahí mismo se acaba el turismo. Aquí en un solo día, Jamaica se pasó. 20 años para reponerse de unos atracadores que asesinaron a unos jugadores de golf. 20 años para reponerse. Y tú no sabes lo que le costó en los medios estadounidenses porque el turista de Jamaica iba de Estados Unidos, no de Canadá. Entonces yo quiero decir que eso que tú dices es así, pero no es así. Ni lo que yo digo es así, pero no es así. Es muy complejo, tú oye. Es muy complejo. Lo mismo que no estamos hablando del sector, del factor corrupción. No, no, no. No hemos hablado del factor corrupción, que la permisología, la permisología es un problema. Aquí todo, todo. Eso que dice la embajada a veces que aquí hay 17 permisos y que de toda parte te cobran. Hay problemas. Mira, el presidente fue a San Juan y mandó a forretar, pero yo no vi en la comisión a medio ambiente. ¿Tú no te lo encontraste raro? Porque son de las cosas, ¿cómo se concibe un plan de forestación o de saneamiento? En que medio ambiente no lo te regula. En que medio ambiente no esté. Mira, el país está muy complejo. Ahora yo quiero decir, vamos a ejercer el poder. Vamos a ejercer el poder. Y medio ambiente es una raíz fibrosa que penetra en todas partes. Se mete en lo municipal. Tú que eras un proyecto... Otro término que... ¿Y afecta a todo? Bien, señores. Hoy es miércoles y deberíamos estar hablando de salud. Ayer invitamos al doctor. ¿Esto es salud, doctor? Salud. Esto es salud. Salud económica. Señores, nosotros tuvimos ayer al doctor Contreras y yo le decía al doctor Contreras en entrevista, sí, por la boca entraban muchas infecciones, porque hemos visto que el médico infectado, en los últimos días, antes era el médico general que hace infectología, ahora es una especialidad y ha pasado a tener mucha importancia y sobre todo después que el mosquito se convirtió en una arma biológica de destrucción masiva. Doctora, bienvenida. La doctora Talía Flores, expresidenta de la Sociedad de Infectología. ¿Quién es la nueva presidenta, doctora? Ahora es la doctora Sara Mota. Vamos a saludarla. Doctora, la infectología, ¿qué es lo que ha hecho que prevalezca? ¿Que se ha hecho una especialidad o que la cantidad de infecciones o enfermedades por infecciones ha aumentado? ¿Qué es lo que ha hecho que usted decida ser infectóloga? Bueno, realmente, déjeme comentarle que la infectología comienza a hacer sus repuntes desde hace algunos años atrás, sobre todo en Brasil, en Estados Unidos, es donde comienza a tener la infectología mayor preponderancia. De ahí que muchísimos de mis colegas, pues, se van a otros países, sobre todo Brasil, también México, a hacer infectología. ¿Qué pasa en República Dominicana? ¿Cuál es la necesidad que tiene República Dominicana de que tuviésemos aquí infectólogos ya creados nacionalmente? Pues, la infectología en República Dominicana para adultos se inicia en el año 2001 en el Hospital Salvador Begote. Se inicia ahí la primera etapa para tener sus egresados nacionales. Entonces, sí hay que señalar que en República Dominicana la infectología pediátrica, pues, de la mano del director Jesús Fergilesia, también tiene sus egresados desde hace unos años atrás, antes del 2000. O sea, antes del 2000, estamos hablando que para el año 1994, me parece, no tengo la fecha exacta, pero sí sé que la infectología de adultos, de la mano de la doctora Mónica Tormann y la doctora Rosario Valdés, se inicia entonces esa, pues, temporada, podríamos decir así, de infectología del adulto. Y es precisamente la necesidad, no solo por el mosquito, sino más bien por todos los procesos infecciosos que de alguna u otra manera estamos repercutiendo sobre la población general. Entonces, República Dominicana se ve ante la interés, ante la necesidad de tener infectólogos para poder tratar y manejar estos aspectos clínicos de patologías infecciosas. Doctora, están hablando muchos de muertes por razones, muertes infantiles en niños. Usted sabe que hay un periodo en que si el niño sobrevive, ya se destapa y vive muchísimo tiempo, pero hay una etapa de cuatro años que es donde más se expone. Si usted revisa la literatura y las estadísticas de los años viejos, encuentra que las enfermedades respiratorias y las gastrointestinales eran la mayor cantidad de enfermedades infecciosas por lo que se perdían nuestros niños. Realmente, eso está igual, mejoró o empeoró. Es decir, los niños dominicanos siguen muriéndose de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Fíjese, cada día se viven haciendo esfuerzos precisamente para que la mortalidad infantil no siga prevaleciendo o no siga aumentando. Y esos esfuerzos deben ser aunados a través de las sociedades médicas especializadas que muy bien usted acaba de mencionar, como por ejemplo pediatría, que es la que tiene que ver con este aspecto. Y nosotros vemos que las sociedades médicas especializadas hacen sus esfuerzos en el sentido de crear protocolos en el sentido de cuáles son las principales enfermedades infecciosas que van a afectar a los niños, inclusive dependiendo de las temporadas. Pero para interrumpirla, el doctor Ureña, usted y Jesús Ferry, ¿son infectólogos en términos generales o Jesús es de pediatría y usted de adulto y Ureña es de adulto? ¿Hay subespecialidades? No, bueno, no subespecialidades, hay sus divisiones. Vamos a hablar así. Por eso le decía, antes del 2000, o sea, para los años 90, la infectología pediátrica de la mano del doctor Jesús Ferry Iglesias, o sea, fue dado por él en el hospital Robert Rick Cabral. Pero para la infectología de adultos es en el hospital Salvador Begoteera a partir del año 2001. Entonces, ya tenemos en el país, igual que como los otros países, infectólogos tanto de adultos como de pediatría. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy infectólogo de adultos. En el caso de la doctora Sara Mota, que es ahora la nueva presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, es infectóloga de pediatría. Y en el caso del cólera, para ponerle un ejemplo que le da a los dos, ¿cómo uno determina primero si es cólera y después a qué infectólogo va? A cualquier infectólogo, dependiendo de la edad, si es un niño que está por debajo de los 16 años, evidentemente, bueno, diríamos hasta los 18, va a ir al infectólogo pediatra. Pero si sobrepasa ya esta edad, pues tendría que ir al infectólogo de adultos. Y realmente en nuestra sociedad hemos tratado de que esto sea bien establecido, o sea, de que un pediatra no vea a un adulto y de que un adulto no vea a un pediatra. ¿Por qué? Porque las enfermedades del niño son propiamente que deben ser vistas por infectólogos de pediatría. Bien, doctora, hablamos de la infección respiratoria y gastrointestinal en niños, ya hablamos de eso. Ahora, hay dos, que usted habló de edad, y me puso 18 años, yo creo que a los 18 años, ya que hay gente que son abuelos, hay muchachos de 18 años que se reproducen más rápido que un viejo. La pregunta es la siguiente, enfermedades de transmisión sexual infecciosas y enfermedades del mosquito. Vamos a tratar esos dos temas. Vamos primero con la de transmisión sexual. ¿Todavía quedan enfermedades de transmisión sexual infecciosa? Bueno, sí, claro que sí, doctor. Fíjese, VIH, SIDA, es el preponderante, o sea, número uno. Es una enfermedad infecciosa. Es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual. Viral, ¿verdad? Viral, exacto, producido por el virus del VIH. Sí. Entonces, luego se convierte en SIDA. No es una enfermedad inmunológica. Bueno, pertenece porque deteriora el estado inmunológico del paciente. Ah, no es que la falta, óigame bien, no es que la falta de defensa hace que tenga una infección o es que la infección deteriora el sistema inmunológico. Exactamente, así es, doctor. Ese proceso infeccioso hace que el sistema inmunológico de ese paciente se deteriore. Como usted bien acaba de decir, hay dos líneas de defensa muy importantes, que es la que intervienen y la que hacen que ese paciente su estado inmunológico, entonces, se deteriore. ¿Y qué otra enfermedad infectocontagiosa sexual hay? Aún todavía nosotros estamos viendo pacientes con sífilis. ¿Hay plenorragia todavía? Con sífilis. ¿Hay sífilis? Sí. Y qué bueno que usted acaba de mencionar ese tema. Resulta que nos está llamando mucho la atención que precisamente en la población juvenil, sobre todo a partir de los 16 hasta los 35 años, estén pasando este tipo de patologías. No sé si es el asunto de la educación sexual, no sé si es que no se le está hablando con bastante exactitud a la población, diciéndole cómo el uso de los preservativos, cómo se debe cuidar, cómo se deben manejar. Pero sí hemos visto en estos tiempos una alta incidencia de estas tres patologías, tanto VIH como sífilis. Sífilis. Las enfermedades de, como por ejemplo, tricomona y monilia, ¿es infectocontagiosa sexual? También. También es una parte que también... ¿Y es común? Hay una que casi no se menciona, doctor, pero es importante mencionarla aquí, que es la clamidia. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y es muy común? Es común. Y afecta a los dos sexos. Déjeme decirle, es muy común, es muy común también en la población que acabo de mencionarles los rangos de edad. No podemos olvidar el virus del papiloma humano. Se registra que en Estados Unidos alrededor entre el 40 y el 55% de la población juvenil se ha expuesto ya al virus del papiloma humano. Para República Dominicana, que déjenme comentarle, en el área de la infectología hemos tratado también de recoger datos estadísticos nuestros para tratar de relacionarlo con otros datos estadísticos que son los que se presentan generalmente cuando vamos a congresos internacionales. O sea, República Dominicana en estos últimos tiempos se ha interesado por tener sus propias estadísticas en el sentido del área de la infectología. Nosotros podemos decir que sobre todo lo que tenemos programas y que vemos programas y dirigimos programas de VIH, recoger cuánta población está afectada, tanto de sexo, o sea, comparativo, hombre-mujer, edad. Entonces, esto viene para nosotros como dominicanos una gran interés en el sentido de que ya estamos viendo nuestra propia población y que podemos hacer una divergente de cuál población se ve más afectada y cuál no se ve tan afectada. ¿Cuánta población se ve más afectada? ¿Cuánta población se ve más afectada? Y la otra es el olor que despide y que además es común por exceso de agua, es decir, por exceso de higiene. Hablen un poquito de ese tema. Bueno, es importante señalar que la humedad también puede coexistir a que este tipo de patología pues entonces tenga mayor supervivencia o incidencia. Además de eso hay otros factores predisponentes, por ejemplo, la higiene es importante en los niños. Por ejemplo, hay un tipo de moniliasis oral que también es el sapito que quiero mencionarlo porque de repente la gente no se está escuchando. Moniliasis, entonces dice, ah, pero ese es un famoso sapito en los niños, eso es una transmisión sexual. Por eso también cuando uno le dice, traten de que los adultos no besen a los niños en la boca, porque muchas veces hay gente que tiene una quelitis angular, que es lo que la gente le llama, vamos a hablar para que nuestro público que está allá nos entienda, boquera. Eso se llama quelitis angular. Y eso no es más común en niños. Se ve común en niños, pero también en algunos adultos. Entonces la gente tiene la tendencia a besar al niño y evidentemente el niño se va a contagiar. Entonces, como bien acabamos de decir, hay muchos factores y sobre todo la humedad también hace que la incidencia de la monilia pues exista. Y sí vemos en muchísimas niñas y jovencitas pues que se presenta este tipo de patología. ¿Y el tema de la hepatitis? Bueno, lo que pasa es que hay tres tipos de hepatitis, la A, la B y la C. Con relación a la hepatitis y relacionándolo con el VIH existe lo que se llama la sugerencia o el programa de los tres. Y en el programa de los tres es el porcentaje de cómo la persona, o sea, el riesgo de infección. Y la panorámica de los tres significa que para el VIH 0,03% puede infectarse. Para la hepatitis C 0,3%. Sin embargo, para la hepatitis B 3% para poderse infectar. Inclusive hay estudios que dicen que en sangre seca la hepatitis B puede durar hasta una semana para poder infectar. ¿Esas enfermedades sexuales son del ginecópteta o son del infectólogo? Son de ambos. Bien. Doctora. Fíjense lo siguiente. El infectólogo viene a ser el pie de amigo, la mano amiga de los otros colegas. Es decir que el paciente llega por referencia. Llega por referencia. Pero en República Dominicana es bueno resaltar que esa, pues, ante esa conducta que el paciente no iba al infectólogo, ya no. Ya el paciente dice, doctor, a mí me gustaría también la opinión del infectólogo. Entonces va al infectólogo y el infectólogo se comunica con el colega que se lo envió. O simplemente si el paciente también necesita la colaboración de otro colega, uno se comunica con esa persona. Doctora Flores, cuando apareció el VIH se hicieron muchísimas conjeturas y se pensó hasta que fue un virus creado para extinguir parte de la humanidad pobre en África. Se hablaron muchísimos disparates. Lo mismo está pasando ahora con el mosquito. Hay personas que por lo bajo dicen, no, el mosquito es una inoculación de enfermedades en un insecto que lo hemos tenido toda la vida. Pero el mosquito nos trajo siempre la fiebre amarilla, el paludismo, y ahora resulta que tenemos el dengue, la chiquincuya y la zika. Pregunta, ¿es el mismo mosquito que transmite todas esas enfermedades o cada mosquito transmite una de esas enfermedades? Existen, en las que usted acaba de mencionar, el Aedes aegyptis tiene la responsabilidad de dengue, chikungunya y zika virus. La anófila tiene la particularidad para la malaria. Entonces fíjense que son... ¿Malaria, paludismo es lo mismo? Sí. ¿Malaria? Lo que pasa es que hay tres tipos de malaria. ¿Pero es un tipo? O sea, hay cuatro tipos, que son el falcíparo, el malariae, o sea, que pueden coexistir para transmitir lo de la malaria. Y es un mosquito. Es un mosquito. Y el fiebre amarilla también es ese. El de la... Inclusive, para lo de la Aedes aegyptis, en algún momento también se ha relacionado para fiebre amarilla. Bien. Doctora, ¿por qué el incremento en esta época de ese mosquito y de esas enfermedades? Que tú no acabas de salir del dengue cuando aparece la chiquincuya y cuando no termina de chiquincuya aparece la zika. Fíjense, República Dominicana tiene, lamentablemente, vamos a decirlo así, el escenario preparado para estos... Para estos tres tipos de patologías que coexisten con el mismo mosquito. O sea, chikungunya, zika virus y dengue, si lo transmite el mismo mosquito y lo tenemos aquí, va a prevalecer en ella. ¿Por qué ha sido la incidencia o el boom, vamos a decirlo así, que este mosquito pues lo transmite? Evidentemente, si tenemos un paciente infectado que llega a República Dominicana con esta patología y tenemos el escenario preparado, y el escenario preparado es el mosquito, vamos a tener todas las posibilidades. Si jugamos la lotería del 1 al 100, la vamos a tener los 100. Porque lo más importante y lo que la gente no acaba de entender, que es la eliminación de los criaderos. Si nosotros no eliminamos los criaderos, lamentablemente, ese escenario siempre va a estar preparado. Muy bien. El que está viéndonos tiene muchas preguntas. Y la primera que nos hacen es, ¿ese Aedes aegypti transmite las tres enfermedades o una de las tres? Transmite las tres enfermedades. ¿Y es seguro que tienen esas... si te pica un mosquito, tú estás infectado? Bueno, si el mosquito realmente lleva consigo el proceso... Ah, porque puede que no lo lleve. No, claro, porque probablemente no todo mosquito que... Esa es una de las preguntas. ...puede tenerlo, porque a usted mismo, y a todos los que estamos aquí en la sala, nos ha picado un mosquito y no necesariamente es un mosquito. Pero nosotros tenemos un caso, que no voy a decir el nombre, de alguien que le dio chiquincuyan y hoy está postrado con dengue. Sí, pero déjeme decirle una cosa. ¿Lo picaron dos mosquitos? Es que puede haberle picado el mosquito, o sea, un mosquito. Pero no quiere decir que cuando le picó aquella vez que hizo la chikungunya... No cogió el dengue en esa vez. No, doctor. O sea, pero también, precisamente nosotros hemos tenido pacientes que han tenido dengue y han tenido chikungunya a la vez. ¿A la vez? Porque se han expuesto, sí. Y eso no inmuniza, ¿eh? Mire, doctor. ¿Te puede dar dos veces? El dengue es lo único que repite. Dengue es el único que repite, porque tiene cuatro serotipos, que son el den 1, den 2, den 3 y den 4. Ahora bien, zika virus y chikungunya solamente es una vez. Una vez usted se afecte de esta patología, o mejor dicho, se exponga a la picadura del mosquito, ya entonces... Saliendo de ahí. Pero quiero aclarar algo, doctor. Y es con relación a la chikungunya. Con relación a la chikungunya es lo siguiente. Existen complicaciones que son a corto, mediano y largo plazo. E inclusive, cuando se habló mucho de chikungunya para el 2004... Perdón, para el 2014, se veía todos los estudios que estaban saliendo. Sobre todo por la gran afección que hubo, no solo en República Dominicana, sino a nivel de Latinoamérica completa. Entonces, ¿qué pasó? Estos estudios comenzaron a visualizar y a evidenciar que cuando se hablaba de que probablemente el paciente iba a tener dolor de las articulaciones, que es de lo que más el paciente se queja, la incapacidad o la imposibilidad de poder caminar o de incorporarse, entonces, vieron que estas complicaciones no solo eran por semanas, sino por meses. Ahora hay estudios que, inclusive, decían que eran hasta 2 años. Ahora hay estudios que dicen que dependiendo de la edad, dependiendo del sistema inmunológico del paciente, y dependiendo también de las comorbilidades que tenga este paciente, podría extenderse hasta más años. Usted trata un tema que realmente toca mucha interrogante, sobre todo en los medios que tenemos secciones médicas. ¿Es posible que la chikungunya te dé lecciones permanentes? Que vayan más allá de los 2 o de los 3 años, y tú, aunque esté curado, tengas algún tipo de sintomatología. Eso es lo que acabo de decir. Pero más de 2 años. Sí, eso es lo que acabo de decir, que para el 2014 existieron muchos estudios donde decían que solo era hasta aproximadamente los 2 años. Hoy en día se sabe que hay otros estudios que dicen que pasan más de 2 años, o sea, hasta 4 años. Bien. Según vayan viéndose las patologías y se vayan desarrollando, y los años vayan pasando, se van desarrollando. Hay otra pregunta que es la siguiente. Una persona lo apica un mosquito con chikungunya, y no hace la crisis de dolor, de articulación, no la hace. Pero hace cierta sintomatología latente como una pequeña chikungunya, es decir, con síntomas a veces de calambritos, dolorcitos. ¿Es posible que haya una forma atenuada de la chikungunya? Fíjese, la chikungunya tiene muchas variantes y muchos aspectos. Sobre todo a lo que usted se refiere, a lo que se conoce como neuropatía periférica. Exactamente. Que la gente siente corrientazo. Sí. Y dice, pero no... Pero no tuve chikungunya. Es probable que haya tenido chikungunya, y este paciente no haya sido diagnosticado, por como bien usted acaba de decir, es lo que la gente llama, pues, un chikungunya light. O sea, en el sentido de que... Lo que pasa con la epilepsia, doctora, que hay epilepsia que es petimal, un mareíto, y tú crees que el azúcar, que se yo, pero es epilepsia. ¿Es posible que eso se pueda transferir a lo que estamos hablando? Claro que sí. Nosotros hemos tenido pacientes, inclusive muchísimos también de mis colegas han tenido pacientes, y en reuniones, cuando tenemos la oportunidad de hablar de estos temas, decimos, pero fíjate, tuve un paciente que tenía estas sintomatologías, y posteriormente, pues, evidentemente, la mandamos a hacer, la prescribimos algunas indicaciones, y tiene chikungunya positivo, en el sentido de que estuvo expuesto. Pero también eso va a depender, como bien le acabo de decir, doctor, del sistema inmunológico del paciente, de la comorbilidad que presenta el paciente. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que tenga grados de hipertensión, que tenga diabetes, a un paciente totalmente sano. Doctora, en el caso de prevención, usted nos ha dicho, nada más, la forma más común es la eliminación de las... Así es, de los criaderos. De los criaderos. No hay otra cosa. Y ese, doctor, regla número uno, como dicen los americanos, o sea, el gol estándar, regla universal, y que inclusive OPS y OMS ha enfatizado durante todo este tiempo, a raíz de la alta incidencia de dengue, chikungunya, y zika virus, es la erradicación del mosquito, la eliminación de los criaderos. Esto es un problema sanitario del Estado, ¿verdad? Y desde aquí, doctor, es un problema de salud pública. Y desde aquí comprometer, comprometer a los ayuntamientos, o sea, recoger la basura, eso es importante. O sea, nosotros tenemos que tener, en República Dominicana, un pueblo realmente interesado, educado, pero quienes nos están gobernando, deben saber también, cuáles son sus obligaciones. Ok, pero yendo a ese asunto, ¿salud pública y cabildos son los encargados de mantener limpios esos criados? Salud pública tiene su cuota de responsabilidad, y los cabildos tienen sus cuotas también de responsabilidad, pero evidentemente la población total, todos nosotros debemos unirnos a tener un pueblo donde esté totalmente limpio, porque entonces tendremos mayor salud para todos. Doctora, sigue siendo el acetaminofén el tratamiento óptimo para la sintomatología. Sigue siendo el acetaminofén, pero la gente, por favor, no debe abusar de este medicamento porque posteriormente podría traer otros efectos. El antibiótico no debe usar. No, doctor, porque es un proceso viral, no es un proceso bacteriano. Bien, doctora, yo le quiero dar las gracias porque aclaró muchas cosas, pero que ahora tenemos cinco o seis enfermedades por mosquitos, es decir, que tenemos que hablar con el alcalde que viene después de usted. Bueno, yo le dejo un buen... Que a lo mejor usted vive en ese sector. No vive en ese sector, pero quizá le dejamos un buen escenario para que él comience a hacer un plan estratégico con la población al cual él tendrá que dirigir desde cuando asuma. Ese señor tiene problemas porque lo vamos a observar de cerca. Vamos a observarlo, claro que sí. Doctora, Doctora, Thalía Flores, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Infactología, gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.